Música Bueno, pues aquí seguimos en esta romería de San Miguel 2009 de Misa con el capirote, la rondalla del capirote como ve, calentar el motor hace rato y sí, con los motores calientes animando como no al numeroso público que se ha congregado aquí este año en esta romería vamos a escucharlo un poco Música 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 Señores bomberos Venga de seguida Queda pobre Tula Te quedo dormida El cuarto de Tula Te doyó candela Te quedo dormida Y no, apago la vela El cuarto de Tula Te doyó candela Te quedo dormida Y no, apago la vela 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 Tú me quieres dejar, yo no quiero subir Contigo me voy, mi santa, ya que me suelte morir Tú me quieres dejar, yo no quiero subir Contigo me voy, mi santa, ya que me suelte morir Tú me quieres dejar, yo no quiero subir Mira mi santa, si me dejas, te desgrace arrepentir Tú me quieres dejar, yo no quiero subir Contigo me voy, mi santa, ya que me suelte morir Tú me quieres dejar, yo no quiero subir Contigo me voy, mi santa, ya que me suelte morir Un jardinero de amor planta una flor y se va Otro viene y la cultiva, de cual de los dos se da Tú me quieres dejar, yo no quiero subir Contigo me voy, mi santa, ya que me suelte morir Tú me quieres dejar, yo no quiero subir Contigo me voy, mi santa, ya que me suelte morir Poropo, 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 pelo, pero Poropo, poropo, pello, pello, pero Poropo, poropo, oh,력oo, pero Poropo, 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 pelo, pero Poropo, poropo, pelo, pelo, pero Poropo, poropo, polopo El trigo es de todas las flores Letみたい a la amapola Y yo cojo a mis dolores, dolores Lolita Lola Y yo, y yo cojo a mis dolores Que la flor más te quemado, dolores Lolita Lola Poropopo, 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 poropopo Márcame donde tu hermano, que no me deja con leyes Que pa' yo, yo soy gitano, y tengo sangre de leyes Que pa' yo, yo soy gitano, y tengo sangre de leyes En la palma de la mano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!